Sé que este comienzo no va a ser monótono No me voy de aquí sin tu número de teléfono Sé que te gusto y sabes que yo Hace tiempo tenía ganas de voz Baby, te me dañó la mente Y tus besos me tienen caliente Dame esta noche pa' comerte Dime y paso a recogerte Hoy es mi día de suerte Todas las poses voy a hacerte Dame esta noche pa' comerte Dime y paso a recogerte Dímelo más Dime mamacita que te voy a buscar Hacerte un par de cosas que te van a gustar Sé que de esta noche no te vas a olvidar Ella es la sensación del bloque Quiere que la toque Sé que me provoque cuando baila Se muerde la boquita y se me hace de espalda Fantasía la que te voy a cumplir Hagamos ya lo nuestro que me muero por sentirte Con la mirada voy a desvestirte Sin palabras voy a seducirte Baby, tú me dañó la mente Y tus besos me tienen caliente Dame esta noche pa' comerte Dime y paso a recogerte Hoy es mi día de suerte Todas las cosas voy a hacerte Dame esta noche pa' comerte Dime y paso a recogerte Esta vez la mo' encendío Ese hombre es mío Quiero ver esa carita de coqueta Cuando adentro de ti me siento Trabando la palma con los ojos colorados Viendo mi cara en las vallas por tu lado La porcheta lento lo corta en la Prada De camino pa' el penthouse del poblado Tu bequita, sabía, miel, regando la champaña En tu piel a la cama Y yo te desiento Sabes que la pases bien Llego de viaje y tú olvídate Tu hora mía, toda esta week out Sé que este comienzo no va a ser monótono No me voy de aquí sin tu número de teléfono Sé que te gusto y sabes que yo Hace tiempo tenía ganas de vos Baby, te me dañé la mente Y tus besos me tienen caliente Dame esta noche pa' comerte Dime y paso a recogerte Hoy es mi día de suerte Todas las cosas voy a hacerte Dame esta noche pa' comerte Dime y paso a recogerte Sixto Rey Dime y paso a recogerte Kevin Roll Jan Dime y paso a recogerte